Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Topehan Estoy un poco tocado de la garganta, ¿vale? Porque puede ser que durante el vídeo la garganta vaya a menos, la voz vaya a menos Y... 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 y vayamos mal Y vayamos a mal en cuanto a off, no en cuanto al episodio Espero que eso vaya muy bien, estamos a punto de acabar el año También la primera vuelta con ello de la Premier League Tenemos copa, va a estar interesante el episodio del día De hoy, que va a comenzar ya, nos vamos a enfrentar al Barley Quedan dos jornadas para acabar la primera vuelta, son Barley y Reading Y automáticamente vamos a comenzar la segunda contra Barley y el Aston Villa Entre medias, el Chelsea, el Akrabao Cup, partido que es definitivo, ¿no? Es definitivo en la competición, si ganamos pasamos, si no estamos fuera, eso sí Un Chelsea que, bueno, se nos ha dado bien Un Chelsea que se nos ha dado bien, no nos vamos a engañar, ¿no? Metimos un 0-6 en Liga, no hay ningún precedente más Bueno, un 0-6 en Liga fue un gran resultado No tiene por qué repetirse Esto puede ser un partido completamente diferente Puede ser un partido que perdamos incluso con el Chelsea Pero, ehm... Los antecedentes son positivos Vamos a enfrentarnos al Barley En Liga, en la Premier Y después el Barley Directos al Chelsea ¿Cómo hacemos? ¿Deberíamos rotar? Sí, ¿no? Me da a mí que sí, ¿no? Porque lo de Chelsea es Copa, pero, claro Es más probable ganar la Copa que ganar la Premier Esto es así, es una realidad Vamos a tirar de rotaciones, venga Luz Show, Inigo Martínez por aquí Vamos a poner Nddy Y va bien, no Nddy va a sobrado de resistencia Brinkovic, a Luis Pedro Porro también Visouma no tanto Visouma no tanto Gio Luchensu Aquí nos vamos a arriesgar lo más mínimo Kuloseski, sí, 88 va bastante bien Solo está algo cansado, así que lo vamos a dejar fuera Ahora en Hill, por ejemplo Y arriba Kane, Kane Leao Sinceramente quitaría a Kane Y quitaría a Leao Muriel, por ejemplo, por un lado Y Lucas Lucas Moura por el otro Muriel y Lucas Moura Vale, pues Todo listo para enfrentarnos al Barley Lo vamos a simular Lo vamos a simular, tío, es que Creo que los partidos que peor se dan son los de casa Creo que de visitante se gana más que de local Barley Spurs, vamos Y vamos a ganar 0-3, claro que sí, joder Lucas, Lo Celso Y Kuloseski, un jugador de Barley Expulsador en el minuto 12 de partidos Supongo que eso Ha ayudado Pero bueno, goleada, eh Goleada de visitante, ya digo Es que es más fácil ganar de visitante que de local En FIFA, vamos a simulación rápida No sé, los misterios Los misterios del modo carrera Blanchard cedido Bueno, vale, pues sí Me gustaría dejar claro que si no se cuenta conmigo Más o menos me hubiera obligado replantearme mi futuro Eso me dice Hugo Lloris Hugo Lloris, tenemos que Ver esto, eh, Hugo Es que Hugo acaba contrato Si yo renovo ahora a Hugo Sin aumentarle los años de contrato No voy a poder renovarle después Para aumentarle el contrato Vamos a renovar a Lloris Vale, mira Vamos a esperarnos a que acabe la temporada Y vamos a renovar a... A que acabe la temporada No, vamos a esperar A que acabe el año A entrar al mercado de invierno Y ahí ya Renovaremos tranquilamente a Goyori Vale Vamos a hacer eso Y al renovarlo Evidentemente le quitaremos rol Y dejará de mandarme estos mensajes de mierda De que... De que si se quiere ir O... O historias Un mensajito La bandeja de entrada A riesgo de perder a un jugador Que es... Hugo Lloris ¿El único que acaba contrato? No Vale, acaban Perisic y Forster Vale Pero ¿qué pasa? Que Forster creo que se retira Y Perisic Lo hemos vendido Vale, vale, vale Sí, pues Lloris Es el único que acaba contrato Vale, pues hemos ganado al Barley Y nos vamos a enfrentar ya a Chelsea Que esto no va mucho más lejos Esto es ya Es ya Un partido decisivo a la cara bajo K No lo vamos a ver completo Porque no son semifinales No es la final Pero... Uff Es un partido bastante Bastante exigente Me voy a llevar... Me voy a llevar a... ¿Están muy en nombre lejos? No, me voy a llevar a Spence Me voy a llevar a Spence Porque el carrilero es un jugador Que siempre acabo cambiando Y solo llevo un carrilero Bentancur es normalmente El que entra de sustituto de Pedro Porro Vale, pues chicos Es un partido bastante duro Este que vamos a tener ahora de Chelsea Derby de Londres ¿Es verdad que la Copa... ¿Podríamos poner a Lloris en portería? Ya Lloris, lo siento No vas a... No, no, no No, no te va a tocar No te va a tocar contra Chelsea Porque quiero ganar esta competición Y es más fácil de ganar Tres partidos que hay que ganar aquí Bueno, creo que son cuatro Porque al semifinal se ha ido a vuelta Que ganar todos los que quedan de la Premier Y remontarle puntos al Manchester City Y eso es muy, muy complicado Así que Aquí hay que ir con todo Y es que hay que llevarse esto Señores, Spurs Chelsea Cuartos de final de la Carabao Cup Es buena Uy, Kane, que mal No, no, Kane, que la leo Partido... Muy igualado Muchos duelos Mucha recuperación de ambos equipos Sin ocasiones prácticamente Ya lo he dicho antes No tenía por qué Tener nada que ver Con el partido anterior Que tuvimos con ellos Tenemos ahora la segunda parte A ver qué tal Nos vamos a ir al 90 Empate a cero, eh Tiempo de descuento Esta es la última Uy, que lo hemos tenido Uy, que lo ha tenido Muriel Uy, que lo ha tenido Muriel Hostia, que han... Han centrado ya, eh Han centrado ya Voy a intentar rematar No sé ni a quién le va al balón Si venga ¡Pu! No me lo creo Acá saca a la Mundi A ver Esto a qué se iba Esto no sé si se iba A la prórroga, a los penaltis o qué He marcado gol en la última jugada del partido Cuando pensaba que ya no había ninguna opción Con el centro ya he puesto Y ni siquiera he centrado yo, eh Yo simplemente he cogido al jugador y he tirado Y ya luego es verdad Que ha sacado una muy buena mano Eduard Mendy Y que hemos acabado marcando el rebote Pero, joder Ese remate de cabeza era muy bueno, eh Ese remate de cabeza de Luxio era muy bueno Y luego... A ver, ¿he resuelto bien la jugada? Yo qué sé, tío ¿Me habrían podido parar esta jugada en otra dificultad? Más alta Yo qué sé, tío Pero creo que no he hecho... Creo que no he hecho ninguna locura Esto no se puede llamar corrupción Que me gusta mucho después soltar la de la corrupción Hombre, pues yo no creo que esto sea corrupción ninguna Yo creo que simplemente... Pues he entrado a rematar la última jugada del partido Es que ha sido así He entrado a rematar un centro Que ya había puesto incluso el juego En la última jugada del partido Me ha sacado una muy buena mano Y en el rebote, pues... Pues he resuelto con calma y tranquilidad No he hecho aquí siete regates, no Simplemente he dado un pase atrás a un tío que estaba solo Que no he hecho ninguna locura Hemos ganado Y no me parece que aquí haya habido Nada Nos vamos a la semifinal Donde estará Sonsanto Donde estará el Aston Villa Y donde estará el Manchester United Si no me equivoco es a doble partido Y si me equivoco lo vamos a ver ahora mismo Pero yo diría que es a doble partido Si es a doble partido, ¿qué? Pues es a doble partido Contra Sonsanto y Aston Villa Tenemos muchísimas opciones de llegar a la final Contra Manchester United Pues no se toca el Manchester United Y contra el Manchester United habrá que competirlo Habrá que competirlo Difícil Doble partido contra ellos Difícil Vale Bastante, bastante Difícil Pero bueno, hemos avanzado otra ronda más Y estamos a... A eso A dos partidos de la final Estamos a dos partidos de la final Bien ¿Nos queda ahora qué? Pues ahora nos quedan tres partidos Si no me equivoco son tres Reading, Barley y Aston Villa Que me lo han adelantado un día Es lo que nos queda antes de acabar el año Tenemos también rival ya en la FA Cup Es el Rotterdam Rotterdam, ¿verdad? Rotterham, ¿no? Rotterham, perdón Rotterham Rotterdam es en País de Bajos Rotterham, ¿vale? Tenemos ahí como rival en la FA Cup Justo después del United de la Carabao Cup Vale Y por aquí Reading, Barley y Aston Villa Vamos a enfrentarnos al Reading Última jornada de la primera vuelta Y vamos a jugarlo Ok, vamos a jugarlo Vamos a jugar un partido local Mejor que uno de visitante El Reading, bueno Pues es un equipo que... Sinceramente Lleva muchos años alejado De la élite del fútbol inglés Y que no, creo que sea yo Que sea esto un partido muy difícil La verdad Es que debe hacer años Que yo no me enfrento al Reading En modo carrera, tío En plan, en serio, ¿no? A lo mejor con la serie de Regen Si me habré cruzado con ellos alguna vez Ahí a lo mejor sí Se ha caído Bueno, es por ser Reading, chicos Vamos a ver el equipo Yo creo que vamos a ver Hacer movimientos aquí, ¿eh? Yo creo que vamos a hacer Movimientos aquí Teniendo en cuenta Que después hay dos partidos Seguidos en la misma semana En la Premier Luego el Manchester United Creo que va a venir bien Aquí un descansito Paramos un poco Los suplentes juegan un poco Creo que puede venir Realmente bien esto Me queda un cambio aquí Que va a ser Cambio es skip, ¿eh? Cambio es skip Con los Chelsea o delantero Pues el cambio es skip Con los Chelsea o delantero Lo sé Y no hay más ¿Os parece bien? No me podéis responder Así que os tiene que parecer bien Que aquí no hay más historia Porque Brian No, no, no Así que No, no, no La mejor opción delantero es El Giovanni o Chelsea No hay ninguna duda aquí Bueno, ese señor Igual Pero ese señor Tiene bastante peor tiro Así que Mejor desbajamos las cosas así Y listo También podría coger Y poner a Lucas Moura También Podría Pero bueno Vamos a dejarlo así El banquillo lo voy a dejar Repleto de jugadores titulares Por si acaso Y como siempre hacemos Vamos a cambiar la dificultad Y en esta ocasión Diría que incluso Voy a cambiar la equipación ¿Qué equipación es esta, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son tan claras Las dos equipaciones del Reding, tío? ¿Quién hace estas cosas, tío? De toda la vida Una clara y otra oscura Hijos ¿Tres tontos? Vamos a poner la primera blanca A rayas azules Y después Otra que es rosita claro Madre mía las cabezas Vamos a poner Yo que sé Vamos a poner La verde Y esto de rosa Venga Increíble que tenga Que estar cambiando Yo la equipación de local Y la dificultad Que se me ha olvidado Cambiarla Vamos a cambiarla Ahora mismo también Vamos a ponerlo en Profesional No, vamos a ponerlo en profesional Venga, yo creo que en profesional Si no gana el Reding En profesional Me acabo de salir Le he dado dos veces para atrás Y me he salido Maravilloso No, no, no Maravilloso Maravilloso ¿Quién es este con el casco? ¿Hay un jugador con casco en el Reding? Nos va a meter el gol ese Nos va a meter el gol ese Ya veréis Ya veréis Bueno, rápidamente Por favor Rápidamente Voy a poner esto otra vez ¿Vale, chicos? Disculpad Disculpad la torpeza Alcour Locher solo que está aquí de delantero Muriel Se señó en Brian Hill Skip Y Spence ¿Están todos? Sí, están todos ¿Listo? Sí ¿Momento de sacados? Sí Gracias Vamos al lío, ¿no? Vamos al lío a ver que nos encontramos En este partido contra el Reding En la Premier League ¿Jugamos en casa? No, claro que jugamos en casa Ahí estamos Ahí estamos preparadísimos Bueno, a ver Todos suplentes Pero vaya Bastante mejores que el Reding Tenemos que Tener suerte, ¿no? A ver si nos dejan varias ocasiones Cuidado que en este el balón va a estar parado Probablemente No, no estaba parado el balón Era lo Chelsea en carrera Bien lo Chelsea ¿Estaba esperando a Muriel? ¿Quería esperar a Muriel? Vale, vale, vale Mejor no espero Iba a esperarlo, ¿eh? Pero se ha quedado otra vez en la carrera Así que mejor terminar con los Chelsea Tenemos contraataque ahora Vale, pero ya estamos fuerte antes Ya hemos hecho un gol Bien Ahora nos podemos permitir Desaprovechar alguna ocasión Prefiero no hacerlo, evidentemente Pero si tiene que pasar Puede pasar Estaba esperando el desmarque de los Chelsea Que no sé por qué ha venido a recibir abajo No sé qué ha hecho Minuto 60 de partido, ¿eh? Minuto 60 de partido ya, ¿eh? Ojo, pues nos hemos metido ya la segunda parte Y atacan a ellos Cuidado de esta, cuidado de esta El pasecito atrás Bien Emerson, bien Emerson Sale 274 No vamos a tener muchas más, ¿eh? Puede que el Redding tenga alguna Y nos la lie Vamos con Muriel Está entrando los Chelsea al espacio Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho Giovanni, 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 Giovanni Se le ha ido larga Por la escuadra Le he pegado fuerte, le he pegado fuerte Lo que pasa que claro Como el control se le ha ido largo Al final estaba demasiado cerca Para pegarle tan fuerte Pero mira, ha entrado Gol de Giovanni o Chelsea Vale, y no hemos tenido ninguno más Tres a favor, uno en contra Y he hecho dos goles Bien, ¿no? Bien Nos llevamos los tres puntos Nos llevamos la victoria Y cerramos la primera vuelta Pues... Si no es con 50 puntos Va a estar cerca, ¿no? Y hemos perdido muy pocos puntos El City ha empatado Creo que igualmente somos segundos Al término de la primera vuelta Pero... Hemos hecho una primera vuelta muy buena No han sido 50 Pero han sido 48 puntos, ¿eh? Oye Esto hay que valorarlo Esto hay que valorarlo Hemos hecho 48 puntos No vamos a ganar O no parece, ¿no? Que vayamos a ganar La premia Pero... Ya con 48 puntos Tenemos 11 de ventaja Con el quinto Ya esto es Una distancia interesante Llevamos 50 goles a favor Y 13 en contra Somos el equipo con mejor diferencia De goles de la competición Somos el que más ha marcado Y el que menos ha encajado Eh... Cuidado, ¿eh? Cuidado que no estamos No estamos nada mal Vamos a hacer una revisión De la Premier League Al término de la primera vuelta Con el Watford último Brentford penúltimo Y el Reading Antepenúltimo Los dos equipos en descenso En este momento Por arriba Tenemos al Chelsea En séptima posición Igualado con Aston Villa Liverpool West Ham United En Europa League En puesto de Europa League Chelsea en puesto de Conference Puesto de Champions Para Manchester United Arsenal y para nosotros Y el City de momento Lidera la clasificación Entra algún equipo Tenemos City Nosotros Arsenal Está ahí Manchester United Está ahí West Ham United Vale, West Ham United Los sumamos para la segunda vuelta Al West Ham United Algo más Liverpool Y Chelsea Están todos ahí Vale, pues el West Ham Es el único que se cuela Vale El West Ham se cuela por aquí Y esto nos deja con Chelsea Manchester City Chelsea, Manchester United Aston Villa, Liverpool Arsenal Y West Ham United Como rivales para la segunda vuelta Siete rivales En visual para la segunda vuelta De la competición Vale Y ahora Porque esto ya va seguido Hemos acabado la primera vuelta Pero es que empieza ya la segunda Y la empezamos contra el Barley Tenemos aquí al Ronnie Ronnie Jacobs Ronnie Jacobs Cesión, vale Cesión corta Sí Supongo Sí, supongo Vale Vamos ya Como decía El rival es el Barley Que está bastante mal clasificado Pero que No significa eso nada Significa que Tiene más probabilidades De ganarme que nunca Esto funciona así Por desgracia Veo que hay jugadores cansados En el banquillo No le enojo el titular Porque antes no han jugado Los titulares Me voy a llevar a los chavales Los suplentes Bueno, me voy a llevar A los reservas Mejor dicho A mí me ha parecido Ver antes Que Lloris había bajado 83 Puede ser que Lloris Haya bajado 83 Y ahora de repente Haya subido 84 No vamos a hacer preguntas Totes and Barley Comienza la segunda vuelta Comenzamos con victoria Bien 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 Además al Barley Que habíamos ganado hace nada Todo sé que hay uno de Pedro Porro Otro jugador expulsado En el Barley Esta vez en el 77 No nada más empezar el partido Pero joder Van a un poco agresivos Tío Los expulsados En dos partidos Contra nosotros Casi consecutivos Vale Comenzamos bien La segunda vuelta Seguimos ahí Cerquita del City Pero nuestro objetivo es Acabar entre los cuatro primeros Que llegamos a las últimas jornadas Conociones de ganar Hombre El objetivo pasará a ser ganar la liga Pero tranquilidad Mucha, mucha, mucha tranquilidad El Aston Villa Creo que nos ha colado por poco Ah, no, 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 no Que el Aston Villa Sí está en Europa Esta temporada Pues espérate Porque yo no he rotado antes Pero de todas formas Iba a tener que rotar ahora Porque el de United Me parece partido prioritario Vamos a ver cómo hacemos Vamos a tener que mover A Los centrales Luxou Eigo Martínez Voy a poner ahí Eigo a la derecha Que tiene mejor pierna mala Luego Voy a tener que mover bastante Spence Bentancur Los Chelso Se señón ¿Dónde se puede quedar? Kane Leao Habría que quitarlos Podemos poner a Brian Y a Muriel Adelantando la posición de Son Vale Pues así vamos a formar Eigo Endi So Spence Bentancur Los Chelso Se señón Brian Hill Muriel Y Son Pues sí Pues así vamos a formar Chicos Así vamos a formar Rotaciones Tocan rotaciones Es que tocan rotaciones Porque el de United es prioritario Venimos cansados a este partido Porque acabamos de jugar Ellos también tienen varios jugadores cansados Aunque así parece que van a jugar el partido Yo prefiero rotar Yo prefiero que mis jugadores estén frescos Porque aunque sean Algo peores Siguen siendo jugadores de buena calidad Siguen siendo jugadores de la plantilla Y siguen siendo jugadores aptos Para competir Y ganar ¡Ay! Lo que ha fallado ¡Ay! Lo que ha fallado De nuevo Brian Hill Hemos tenido varias ocasiones clarísimas No nos hemos adelantado En esta primera parte Seis tiros Tres oportunidades de gol Incluso yo contaría Alguna oportunidad más Brian ha tenido dos clarísimas Ha tenido una a los Celso Vamos a ver Tienen que entrar Tienen que entrar la bola en la segunda ¡Qué una mierda, tío! Me llegan una vez Y me marcan, tío La primera que llegan En todo el partido La primera vez Que llegan en todo el partido Increíble ¡Ha sacado! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! Lo he gritado Lo he gritado Porque de verdad Es que estábamos mereciendo ya el gol, tío Hemos empatado Incluso me parece Muy injusto que empatemos Nos va a quedar una, eh ¡Ay! ¡Qué pase! ¡Qué pase, Reguilón! Hijo ¿Qué pase ha sido ese? Diez tiros Cinco oportunidades de gol Una oportunidad de gol En todo el partido Para Gastón Vila Y... Perdemos dos puntos Es que esto es perder dos puntos Acabamos de perder dos puntos En un partido en el que hemos sido Mucho mejores que el rival Bueno, pues... Pues nada, ¿qué os digo? Señores Aquí se ha acabado ¿Ya está? ¿Hamos perdido? Bueno, no, no hemos perdido Hemos empatado Pero es como si hubiésemos perdido No hay nada que hacer Sigan Estamos a 31 de diciembre Vamos a hacer una pausa ¿Para qué? Una pausa para Ver Las estadísticas a mitad de temporada De nuestro equipo ¿Cómo ha ido esta primera mitad de temporada? Pues vamos a verlo Me voy a quitar la cámara, chicos Como siempre Para que podamos ver por ahí Los cositas Los resultados De nuestros jugadores Jackson Ward Ha jugado un partido Ha subido dos puntos de media Y se va cedido, ¿no? Dime que sí Sí, 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 se va, se va Espero que no pierda potencial Por el hecho de haberse quedado aquí Media temporada Lloris ¿Tres puestas a cero en tres partidos? Oye, bien tan mal, ¿eh? Solo ha jugado tres partidos, ¿no? Pero no ha estado mal Lloris, ¿eh? Por cierto 83 y media Antes ha habido algo ahí raro De 83 Ha subido 84 Yo qué sé Reguilón ha hecho un gol En este partido Que por lo menos Nos ha salvado un punto Pero nada Es un jugador que no iba a tener Importancia la plantilla Porque tiene a Klusesky por delante Tiene también a Raya Saseñón Que es más joven Y que me ha apostado más por él Y de hecho Reguilón está ya 22 Tomori Jugador muy bueno Tomori Me gusta bastante También Wilfred Ndidi Me han gustado bastante Todos los centrales De hecho también me ha gustado Me ha gustado en general Todos los centrales Pau Torres Luxo ha jugado 22 partidos Suplente Pero ha jugado 22 partidos Y me gusta bastante Luxo Es que diría que me gusta Bastante todos los centrales Emerson es el que menos ha jugado Porque es el sexto, ¿no? Pero me gusta bastante Cómo han funcionado Todos los centrales En esta temporada Nada que ver con la anterior Pedro Porro Lleva 6 asistencias La verdad que son buenos números Para el carrilero Spence también ha jugado Por ahí unos 4 partiditos Skip Y Soma lleva 5 asistencias Ese señor Dos goles Una asistencia Y ya está 5-9 para Dejan Kulusevki Bueno, 14 goles generados Teniendo en cuenta La posición en la que juega Y que tiene 3 jugadores En el campo Que son más ofensivos que él Pues hombre Pues está bien Haber generado 14 goles A mitad de temporada Tiene una previsión De generar unos 28 Unos 30 Vamos a poner, ¿no? Que se juega algún partidito más En la segunda parte de la temporada No está mal 4-1 para el Ocelso No está mal No está mal Giro Ocelso Meliković-Sarvi Lleva 10 goles generados En el centro del campo Bien por él Muy bien por él Realmente 4-3 Brian Hill Que podría haber metido Alguna de partida antes Brian, un saludo Brian 12-13 Lleva a Euminsong 25 goles generados En 25 partidos jugados La verdad que no se puede pedir Mucho más, ¿no? Va a gol generado por partido Y es media punta Tiene también Dos atacantes más por delante Mira, Miguel Rodríguez-Sarvi Lleva una asistencia De chaval Bueno 7 partidos Podría haber jugado Podría haber jugado un poco más ¿Qué más tenemos? Perisic Ni siquiera ha debutado Perisic Que se va a ir ahora Leao lleva 24 goles Lleva más goles Que partidos jugados El bueno del Del portugués 12 partidos jugados En Premier solo Esto me sorprende Juego solo 12 partidos en Premier Lo estoy rotando bastante Rafael Leao No creo que sea malo Eso tampoco Necesita subir la resistencia Si tuviese 90 de resistencia No rotaría tanto Eso es así 31 goles generados En 19 partidos Números de escándalo De Rafael Leao Lucas también Gran aportación Cuando ha jugado Aunque lo ha hecho poco De hecho ha dado La asistencia En el partido anterior Scarlett ha dejado Un par de asistencias En los pocos minutos También que ha tenido Muriel 5-6 Me ha gustado Muriel Me está gustando Muriel Buenos minutos Cuando juega Claro Aquí le vemos 11 goles generados En 18 partidos Claro La mayoría de estos partidos Son de suplente Eso hay que tenerlo en cuenta Para el dato De hecho aquí Lo suyo sería Que hubiese una estadística Que fuese minutos jugados Y con eso puedes valorar Mejor a los jugadores Pero Muriel Os digo que Son 11 goles generados Y no ha jugado Ni de coña 11 partidos completos Es que ni de coña Ha jugado 11 partidos completos Ya lo digo Y para cerrar Porque creo que Si ya aquí Queda Astro y Parro Para cerrar Parrique Ainho 18 goles Lleva 17 Asistencias 25 goles generados En 23 partidos Al igual que Leao también Con más goles generados Que partidos jugados Y también como son Que no son más Pero si son los mismos Goles generados Que partidos jugados Bueno Ranking 24 goles leao 18 game 12 son Yo creo que Milinkovic Llegará a 10 Kulosovic debería llegar a 10 Muriel también debería llegar a 10 Y Brian Hill Si mete la que tiene También podría llegar a esa cifra En cuanto a asistencia Lidera son Probablemente se quede Son como el que más Y de aquí hay varios Que también Llegarán probablemente A esas 10 asistencias Muy bien Pues vuelvo con la cámara por aquí Hola ¿Qué tal? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues mira Pues podemos avanzar un día Es que realmente No sabéis lo bien Que me vendría a mí Cerrar el episodio aquí ¿Cuántos partidos hemos hecho? Hemos hecho Barley Chelsea Reading Barley de nuevo Aston Villa Dos de ellos en visual Me vendría muy bien Cerrar el episodio aquí Para que si yo Recoja estadísticas Sin tener que Ponerme a revisar el vídeo Porque además Tampoco tengo mucho más tiempo Para grabar el episodio de hoy Chicos Porque he estado este fin de semana De vacaciones Y lo estoy grabando el lunes Para poder subirlo el martes Porque el martes Tengo clase hasta las 7 de la tarde Desde por la mañana Así que Sí Me da a mí que vamos a dejar Este episodio aquí Chicos Como mucho Mira Podríamos revisar La cantera ¿Hay alguien para subir? Porque Si hay alguien para subir Puede ser este un buen momento Y por lo veo Sí que aquí hay Alguno que otro Que tiene opciones Freddy Stokes Tiene opciones Tiene 16 años Yo creo que este no lo había subido antes Porque tenía 15 Pero teniendo ya 16 años Te puedo subir Perfectamente al primer equipo Donde tenemos hueco Para dos jugadores Aunque ahora habrá hueco para más Porque saldrán varios Que ya tienen traspaso cerrado Y de los que hay Con más de 60 de media Es el único que tiene El potencial definido Y que sabemos que este tío Va a ser bueno De 84 a 90 La potencial de este tío Estamos viendo ya Que va a ser bueno Voy a subirlo No vamos a perder el tiempo Porque si no subirlo ahora Es subirlo a final de temporada Y ahí no se puede ceder Ni se puede hacer nada Así que este Freddy Stokes Que coge el dorsal 39 Toda una joven promesa Es decir Veíamos ahí antes Potencial de 84 a 90 Con esto confirmamos Que su potencial Es de 86 a 90 Ok Así que Freddy Stokes Extremo derecho inglés Que sube ahora mismo Al primer equipo Que aquí en nuestro equipo Va a jugar de delantero Porque no hay extremos Y que bueno A ver No va a jugar de nada Porque tenemos toda la intención Del mundo De que salga cedido Y de que no se quede aquí Mucho tiempo Sin jugar Vale chicos Pues nada más Espero que os haya gustado Este episodio Yo creo que ha ido bien Tío Lo único Es que realmente Lo único que hemos fallado Ha sido lo de Lo de Aston Villa Y ha sido un partido Para meterle 4 Es que ha sido un partido Para meterle 4 Y hemos empatado a 1 Ha sido mala suerte Lo de este partido Bueno mala suerte Y que Brian Hill No es Harry Kane Ni es Rafael Leao Si las de Brian Hill Las tiene Rafael Leao O las tiene Harry Kane Probablemente nos habríamos llevado Del partido Chicos Me callo En el siguiente Seguro finales de la Gravado Cup Comienzo la FA Cup Premier Y mercado de traspasos Quién sabe lo que puede pasar ahí Nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal!